Egan Bernal es el mejor ciclista de este Giro de Italia en todos los terrenos, por esto va de rosa, así de fácil. Bernal fue el mejor ciclista hace unas jornadas en los días del Esterrato, también ha sido el mejor en puertos cortos, en puertos largos, cuando hace calor, cuando hace frío y como hemos visto en la etapa de hoy, también es el mejor corredor de todo el pelotón en etapas extremas como las de hoy. Bernal gana la etapa, su segunda ya en este Giro de Italia, y es más líder que nunca, ya que le ha metido tiempo a todos y a cada uno de sus rivales, siendo más líder cara la tercera semana que va a comenzar el próximo miércoles. El mayor tesoro con el que se ha hecho Egan Bernal, yo diría que ni ha sido la victoria de etapa, ni tampoco meterle tiempo a todos sus adversarios, sino que ha sido la solidez, la intimidación que da a día de hoy Egan Bernal. Todavía había bastantes interrogantes sobre cómo iba a estar la espalda de Bernal cara la tercera semana, cómo iba a reaccionar el cuerpo de Bernal en los puertos duros de verdad, y la respuesta ha sido perfectamente, ha sido el mejor también en la alta, alta montaña. Y por primera vez en todo este Giro de Italia, el ataque que ha pegado hoy Egan Bernal hace ver a sus adversarios que quizás sus objetivos en este Giro de Italia pasan a ser solamente alcanzar el pódium y que tratar de quitarle la maquilla rosa a Egan Bernal para ellos es ya imposible, es un objetivo inalcanzable. Y esto es lo mejor que le puede pasar a Egan Bernal porque sus rivales cada vez se olvidan más de él porque lo ven como algo imposible de ganar, alguien imposible de batir. En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo la etapa número 16 de este Giro de Italia. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa chavales! Etapa hoy espectacular a la vez que muy surrealista y muy extraña porque el mal tiempo que ha habido en Italia ha hecho que la organización tuviese que cambiar el perfil y finalmente no ha sido una etapa tan dura como debería haber sido. Pero igualmente han habido diferencias y vamos a comentar todo esto en el vídeo de hoy. Así que reventad el botón de me gusta si queréis apoyar mi contenido. Y la primera caja que voy a entregar es de color roja y se la voy a dar a la metrología porque no hemos podido ni disfrutar la mitad de lo que hoy deberíamos haber disfrutado en este tapone dolomítico del Giro de Italia. En primer lugar porque el mal tiempo, el temporal que había en los Alpes italianos ha hecho que la organización se viese forzada a cambiar el recorrido. La etapa de hoy tenía 212 kilómetros, este era el perfil que se tenía que completar hoy con cuatro puertos, la crosseta, la marmolada, el paso por Doi y finalmente el paso Yao, 212 kilómetros con 5.000 metros positivos. Pero, ¿qué pasaba? Que a más de 2.000 metros de altura había nieve y los puertos estaban algunos impracticables. Lo que ha hecho la organización ha sido recortar la etapa de hoy, el kilometraje y finalmente la etapa que se ha completado ha sido esta. Dura también, pero ni mucho menos lo que se tenía que haber hecho. Se ha subido la crosseta, un puerto de 11 kilómetros al 7%, se bajaba y después se subía el paso Yao y se bajaba hacia la línea de meta. Claro, esto ha hecho que la etapa no fuese tan dura como estaba prevista y las diferencias han sido grandes, pero podrían haber sido todavía más grandes. Cuando la organización ha publicado este cambio de recorrido, ahora ha habido ciclistas, lógicamente, que estaban a favor de la decisión y otros que estaban en contra. Uno de estos que estaba en contra era Egan Bernal, que a pesar de ser el líder de la carrera y que, bueno, que si la etapa se hubiese desarrollado con mal tiempo y con el recorrido que estaba previsto, pues siempre puedes tener problemas, percances, con tiempo extremo, te pueden pasar cosas y eres el que puedes acabar más perjudicado. Pues no, no, no. Él quería disputar la etapa con mal tiempo y con el recorrido que estaba previsto, con dureza extrema y ha colgado este tuit diciendo vaya deporte de mierda, refiriéndose al ciclismo, ya que él quería completar la etapa entera como estaba pronosticada a pesar del mal tiempo y esto dice mucho de este gen competitivo que tiene Bernal. Además, el mal tiempo, aparte de forzar a la organización cambiar el recorrido, también ha generado problemas en la transmisión y los últimos kilómetros de la etapa no los hemos podido ver porque, bueno, la conexión era malísima y no hemos visto nada. Así que voy a hacer un análisis un poco a ciegas hoy, ¿eh? Saltemos a la segunda caja de este análisis de hoy que es de color verde y se la voy a entregar al colombiano Egan Bernal que gana su segunda etapa en este Giro de Italia y da pues un golpe encima de la mesa más que importante en la clasificación general de este Giro de Italia. Lo de hoy de Bernal ha sido un monólogo del colombiano porque el escenario de hoy era perfecto para que sucediesen cosas contra Bernal, es decir, una etapa de alta montaña con puertos a mucha altura, con lluvia, mal tiempo, pues estaban todos los ingredientes para que Bernal hoy pues le pudiese pasar algo y algún rival le cogiese tiempo en la clasificación general. Pero la solidez que ha mostrado un día más el colombiano pues nos hacen pensar lo que os decía antes que el ataque que ha pegado hoy en el paso Egan Bernal no solamente ha sido un ataque para meter tiempo a todos sus rivales sino que quizás ha sido la reafirmación de que Egan Bernal en este Giro de Italia está un punto, dos o quizás tres por encima de todos sus adversarios y que como comentaba en la intro ya fue el mejor en el Esterrato, también ha sido el mejor en puertos cortos, en puertos largos como el Zoncolan y hoy en un terreno diferente, alpino, de alta montaña, con puertos encadenados y muy largos, con un clima de perros, pues también sigue siendo el mejor. Y la tendencia de este Giro de Italia es una y única y es que Bernal cuando la carretera se pone dura da igual si son puertos cortos, largos o hay piedras que les va a meter siempre tiempo a sus rivales porque es el mejor con diferencia. Sobre el cambio de ritmo de Bernal en el paso Xiao, pues muy propio de Bernal. En otros vídeos comentaba que Bernal quizás no es el corredor más espectacular porque no está todo el día pegando cambios de ritmo, pero si una particularidad tiene es que los ataques que pega Bernal son una herramienta sola y exclusiva para marcharse de sus rivales. Y si rebobinamos en este Giro de Italia, creo que todos los ataques que ha pegado, todos le han servido para marcharse. No ha habido ningún cambio de ritmo al que algún rival suyo le haya podido seguir. Y son ataques como los de hoy, que no son ataques quizás convencionales, lo que hace es sentado, pone un punto o dos más del ritmo al que se va y lo mantiene hasta arriba. Y ha sido tremendo, tremendo la exhibición de Egan Bernal, que un poco, pues yo creo que acredita la buena planificación del equipo Ineos esta temporada porque Bernal pues venía de ganar el Tour en 2019, en 2020 tuvo que abandonar el Tour, dado los problemas en la espalda. Y bueno, pues con la irrupción de Pogacar, la consolidación de Roglic en el pelotón internacional, pues se podía haber desplazado Bernal en cuanto a ser uno de los grandes ciclistas en grandes vueltas. Y lo que ha hecho muy bien Ineos ha sido llevar a Egan Bernal a este Giro de Italia para que se luciese, volviese a ganar, a coger confianza. Y esto pues va a construir un momentum de forma mental y físico que él ya se va a ver nuevamente capaz de competir de tú a tú contra Roglic y Pogacar. No sé si este año o el año que viene, dependiendo la planificación de la temporada que haga el colombiano. Saltemos a la tercera caja de este análisis de hoy que es de color verde también y se la voy a entregar a Damiano Caruso. ¿Por qué está facendo un Giro maravilloso el italiano? ¡Qué grande es Caruso! Que está como defendiendo los colores del equipo Bahrein y el honor y el orgullo de su escuadra. Abandonó Landa, abandonado Moritz, abandonado Gino Mader y a pesar de eso siguen teniendo un hombre en el podio. Es segundo Damiano Caruso que es la imagen y la semejanza de que en carreras de tres semanas lo más importante no es tener un día brutal o durante un tramo de esta competición estar a un nivel superlativo, excelente, sino que lo más importante en una carrera de tres semanas es no tener nunca un mal día y tener un nivel alto siempre. Siempre ser constante en un nivel alto. Y esto es lo que ha hecho Damiano Caruso que a diferencia de otros rivales de Egan Bernal como Simon Yates, por ejemplo, pues quizás Damiano Caruso en ningún día ha estado junto a Egan Bernal o ha estado a un nivel increíble, estratosférico, pero siempre está ahí. Etapas de alta montaña, el Zoncolan, está con los mejores. Está siempre de los mejores de los favoritos. Etapas de este rato está con los mejores. Etapas como los de hoy siempre está ahí. Y esta constancia, esta regularidad de Caruso es lo que refleja la clasificación general. Y si sigue por este camino, por supuesto que Caruso va a terminar en el podio. También, cogiendo un poco el ejemplo de Caruso, es lo que os decía, Caruso es un ciclista que su objetivo va a ser principalmente subirse al podio. A pesar de ser segundo, yo creo que no está pensando en quitarle la maglia rosa a Bernal porque no se ve capaz. Y lo mismo pasa con Hugh Carthy que va tercero, con Simon Yates o con Blasov que van cuartos y quintos. Como que el golpe encima de la mesa que ha pegado hoy Bernal, pues en el caso de Caruso se ve muy bien reflejado porque ha dejado relegados a los otros rivales a batallarse, a pelear entre ellos para subirse al podio. Y muchos de ellos yo creo que ya se están olvidando de la victoria de la maglia rosa. Y esto, para Bernal, es lo mejor que puede sacar en la jornada de hoy. Saltemos a la cuarta caja del análisis de hoy que también es de color verde y se la voy a entregar a Hugh Carthy, el ciclista del Education First que va tercero de la general y un poco sigue el ejemplo de Damiano Caruso. Quizás no ha habido ninguna etapa donde hayamos visto la mejor versión de Hugh Carthy, pero siempre está ahí. Está siendo muy sólido y esta regularidad es lo que le ha permitido al británico pues asentarse en la tercera posición del Giro Italia siendo pues podio actualmente de la Corsa Rosa. Me ha gustado mucho la ambición de él y de su equipo en la etapa de hoy. Han sido el Education First de Hugh Carthy el equipo que más he cajado de este cambio de recorrido. ¿Por qué? Ya que Carthy los atributos más buenos que tiene como ciclista son etapas fundistas, etapas extremas de dureza, de puertos encadenados y también el mal tiempo. Es británico, en Inglaterra todo el día está lloviendo como dicen ellos Cats and Dogs llueve a cántaros siempre en Inglaterra y si le sumamos que le va bien las etapas de dureza extrema y el mal tiempo hoy pues era el mix perfecto para que hubiese hecho algo y finalmente se ha recortado la etapa. Estaba un poco enfadado Hugh Carthy y también su equipo pero han sacado todo el orgullo y han hecho la etapa lo más dura posible. Han puesto a tirar al equipo intentando hacerle daño a Bernal lo único que cuando la carrera se ha puesto dura de verdad el colombiano ha tenido un punto más a Hugh Carthy y que todos los favoritos pero es de agradecer la ambición que ha puesto hoy en la carrera el Education Fest de Hugh Carthy. Saltemos a la quinta y definitiva caja del análisis de hoy que es de color roja una caja negativa hoy para Simon Yates el británico que ha empezado la etapa siendo segundo como el gran rival de Egan Bernal y ha terminado quinto de la general dejándose dos minutos y cuarenta segundos con el colombiano. Lo que estaba enalteciendo hace un momento de Hugh Carthy y también de Damiano Caruso esta regularidad que tienen es lo que le falta a Simon Yates que es un ciclista que como calidad quizás tiene más que los dos seguramente es mejor ciclista los días que está bien Simon Yates que Hugh Carthy que también Damiano Caruso pero el punto débil el talón de Aquiles de Simon Yates en las carreras de tres semanas es esta inconstancia esta poca regularidad que no es un ciclista fiable un día está pedaleando a un nivel altísimo como en el Zoncolan que le plantó cara de tú a tú a Egan Bernal y otros días como los de hoy pues se abre de patas y se deja un tiempo muy importante que le hace pues quedarse fuera de cualquier opción de ganar el giro o cualquier otra carrera de tres semanas. Bueno chavales dejadme aquí en la descripción cuál es vuestra lectura de la etapa cómo lo habéis visto vuestro comentario que me gusta mucho leerlos o si queréis poner las cinco cajas aquí en las entregas vosotros pues también me parece perfecto porque aprendo mucho leyendo vuestros comentarios. Bueno chavales nos vemos en las próximas etapas de este Giro de Italia para hacer directos y análisis y nos vemos chavales en el próximo vídeo. Chao ragazzi. 55 segundos es el countdown que ha perdido la puerta de Fran por 8 segundos ¿verdad que crees eso?